El Señor de la Iglesia 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 El chip se trae en la licencia de manejo El chip se trae en las credenciales De elector, al menos aquí en México algunas Ahorita con el cambio En las tarjetas de crédito En todo eso está el chip Entonces ellos tienen controlado todo Lo importante es que tú, que tú, que tú Que yo, que ustedes, amados Ajín Y yo, nos mantengamos en Kedusha total Por lo que voy a ministrar Por lo que voy a ministrar Entonces ellos saben perfectamente muchas cosas más De lo que tú te imaginas Ahora, en esta fiesta Ahora, en esta fiesta Y qué bueno, qué bueno que lo hicieron Y qué bueno que lo hicieron Tevilá, Labridmilá y todo eso ¿Cómo dice? Y entonces he explicado esto Que muchas personas O muchos amados Ajín Dicen, bueno, yo ya hice Teshuvah Ya me arrepentí Pero hace tiempo yo le robé un dinero A un tío Y ese tío vive No, ya no vive ¿Cómo le restituirá el dinero? Bueno, puede comprar discos Y grabar temas y regalarlos Hacer tarjetas y regalarlos O muchas veces me han dicho Y esto ya lo platicamos varias veces En temas anteriores Pero es muy importante Porque el tiempo está muy cerca Y queremos estar limpios Totalmente ante Yashua Somos limpios por su sangre bendita Pero él quiere que seamos obedientes Y que cumplamos la Torah Y uno de los mandamientos es restituir Entonces, si alguien dice Bueno, pues yo le robé hace tiempo Era Yogo y no conocía del Eterno Y le robé a una persona A mi tío, a mi primo, etc Pero él está en los Estados Unidos Y no sé Le perdimos la pista Como decimos aquí en México No sabemos dónde está Bueno, si no le puede restituir directamente Haz eso Invierte en el reino Compra de los cielos Malhut HaShamein Compra discos Y regáralos Esta fue una de tantas maneras Como el Eterno habló a su pueblo En esta fiesta de Pesaj ¿Quién se iba a imaginar? Entonces muchos amados ajinti Se gozaron y todo eso Pero oyeron esto Desde los Shamaim Y la restitución ¿Quién se los recordó? El Ruach HaKodes De Yahshua HaMashiach Nadie se los recordó Porque no habíamos hablado de esto Ya hace tiempo Entonces el mismo Ruach HaKodes Nos recuerda Que debemos estar Bien ante el Eterno ¿De acuerdo? Amén Tómenlo en cuenta Amados ajinti El tiempo es muy corto El tiempo es muy corto Paso a otro asunto Porque dije que iba a hablar De varias cosas Amados preciosos En el Eterno Yashua HaMashiach Bueno pues pude Se pudo contactar Pude contactar Un experto en Chemtrails Él me dice esto Bueno doctor Lo que pasa está así A nivel mundial Uno Están rociando Cosas Sustancias Él me dijo nombres Y demás Yo lo sé como médico Pero no lo voy a mencionar Ni voy a mencionar El nombre De esta persona Para causar euforia Entre la gente Euforia Bienestar Es como aumentar Digamos los niveles De dopamina O de serotonina En la sangre Entonces es como Si se rociaran Vamos a suponer Un ejemplo Como si se rociaran Antidepresivos No Y entonces la gente Respira eso Y se va a sentir bien Aunque la vida Este hecha pedazos De la misma persona Y como viene el mundo Arrastrando a todos Menos a los mesiánicos Menos a los que estén En Yashua HaMashiach Entonces eso es lo que Están rociando Dos Están rociando También sedantes Los sedantes Los están empleando Donde hay revueltas Y demás Entonces rocian sedantes Para que la gente Esté tranquila Etcétera Etcétera Todo eso Es una manipulación Y un atentado Muy grave Contra derechos humanos Pero ahí Nadie puede hacer nada ¿No? Tres Lo que usted ya sabe Doctor Están alterando El clima Y por eso Los tornados En Arizona Y tantas cosas Que están sucediendo A nivel mundial Donde antes No sucedían cosas Están sucediendo Nieve Nieve Lo que ya habíamos Platicado Que no se derrite Que son fibras Esponjosas Y demás Y demás Y eso también Es una alteración Ahora eso Es una afrenta A la vaca 2 Porque el clima Depende de Yahweh Y cuando el hombre Mete mano Es el mismo Hasatán El que está metiendo La mano ahí Y lo que habíamos Explicado Sobre las infecciones Ahorita La mayoría De los ejércitos Del mundo Ya se van a vacunar Contra el ántrax Y ya lo habíamos Platicado también Entonces El ántrax Vendrá después Si quieres saber Un poquito más Busca el video En YouTube Bioterrorismo De gozo y paz Bioterrorismo Y ahí explico Sobre el ántrax Son las fiebres Hemorrágicas Y demás Entonces En orden Euforia Sedación Alteración Del clima Que eso lo vienen Haciendo desde Desde la guerra De Vietnam O bien Para acabar Con bosques Y demás Han rociado Durante años Y nosotros No lo sabíamos Entonces Todo es Una Una Digamos Un atentado Contra la creación Del todopoderoso Yahweh Se vao De su nombre Así de que Nosotros Estando El Mashiach Ninguna De esas Toxinas Pega Tenemos Que entender Esto Porque hay Dos esferas Por así decirlo Y lo voy a explicar En la carta De Timoteo La esfera Donde Yahshua Hamashiach Protege Unge Unge De una manera Especial Como sucedió En la tierra De Gosén Donde ninguna De las diez Plagas Pegó A los hijos De Israel Es una Esfera Por así decirlo Es una protección Una cobertura Su bendito Talit Sobre su pueblo Pero existe La cobertura Satánica La cual a gente Le gusta tener O inclusive Muchos que fueron Mesiánicos Al abandonar A Yahshua Etcétera Y vamos a ver Puntos de eso Ahora también Dicen bueno Yo prefiero La esfera satánica Así de tal cual Porque una persona Que se sale De la cobertura No de gozo y paz Sino de la cobertura De Yahshua Hamashiach Está en serios problemas Entonces Si no queremos Que nos pegue Todo eso Euforia Y descedantes Infecciones Etcétera Mantengámonos Ante el eterno Bien Ahora Sobre el clima ¿Cómo controlar eso? El eterno Protegerá Tu casa Por lo pronto Mi casa Nuestros lugares de trabajo Esta casa de oración Que el eterno Tenga rajamín Porque en cualquier momento Hace tiempo Yo dije algo Que parecía locura Pero Ya empezó a suceder En varias partes De la república Dije Algún día Va a nevar acá Pero no sabíamos No sabía yo El por qué Lo estaba yo diciendo Ah sí Si aquí siempre Hace mucho calor Ahora lo vemos ¿Verdad? Entonces Todo eso Todo eso Es una alteración Y es que La creación Del abacadoce Es perfecta Primavera Verano Otoño Invierno Etcétera Pero Hasatán Yashua 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 Ha tratado De alterar Todo Y desgraciadamente Lo está logrando Ahora El eterno Está dando permiso De todo esto Para que la humanidad Entienda Una lección Que o se acercan A Yashua O se pierden Por la eternidad Ahora Paso al punto Siguiente Con todo esto Vamos entonces Armando las cosas Miren En estos últimos días He estado dando Algunas ministraciones Porque yo he dicho Que viene un tsunami De hecho Ya lo está Ya lo está Ya lo vivimos En esta congregación Cuando mandan Por ejemplo A un judío O un disque judío Y dice que va a enseñar Etcétera Etcétera Y entonces Empiezan a desviar Al pueblo O parte del pueblo Y lo sacan De la cobertura De Yashua Así de fácil Porque la gente No está consagrada Tiene orgullo todavía Entonces Fíjense muy bien Lo que vamos a analizar Hace algún tiempo Yo escribí Unos apuntes Sobre Sobre esto Que voy a mencionar Y apenas Revisando algunas cosas En internet Me encontré Yo no estoy diciendo Que me copiaron El estudio Pero está Prácticamente idéntico Y este estudio Lo hice mucho Antes de ser mesiánico Por ejemplo Las personas Que niegan La divinidad De Yashua Dicen Yashua O al menos Con el nombre falso Pero en este caso Nosotros conocemos El nombre correcto Dicen Yashua es distinto A todos los hombres O fue distinto A todos los hombres Si Fue distinto A todos los hombres Porque él No es hombre Hombre como tal Después escribieron Unos apuntes Que él Como tal No escribió nada En el Brijadashah En la Tanaj En la Biblia No hay nada Escrito Por Yashua Todo lo escribieron Sus discípulos Es así Amados Entonces Él no escribió Nada No escribió Un libro No escribió Mateo No lógico Eso le tocó A Matiyahu A Gilel Yohanan Marcos Etcétera Entonces no escribió Un libro Otra cosa Alguien diría Bueno es que quiso Revolucionar Y ser Un Vamos a analizar Varias cosas Quiso ser un guerrillero O quiso ser Esto Quiso ser el otro No Él nunca quiso Liderar un ejército Jamás Ya vimos las cosas Que piensa el Talmud Sobre nuestro Mashiach Yashua Pero después Avanzaremos más Sobre Sobre algunas cosas Que dice el Talmud Y perdóneme Pero si es bueno Leer de todo Al menos No lo hagas Tú Pero por qué Yo no roe Porque Falta crecer Otro poquito Algunos ya están Crecidos muy espiritualmente Pero hasta Al Zohar Menciona cosas De Yashua Y cosas que son Correctas Nada más que Desgraciadamente Ellos tienen La venda divina Y no lo ven así Entonces decía yo Yashua Jamás No escribió Un libro Nunca Lideró Un ejército Él nunca Quiso Liderar Un ejército Ahora cuando Yo daba La explicación Que algunos Piensan Bueno Y si Roma No hubiera Tomado como Parte del imperio Toda esa zona De oriente Incluyendo Israel Y si Caifás Hubiera tenido Otro carácter Y si Pilatos Hubiera tenido Otro carácter Y le hubiera Hecho caso A su esposa Cuando le dijo No te metas Con ese hombre ¿Quién recuerda eso? Está en Brijashá Entonces Decía yo Que todo fue Por política Aspectos políticos Religiosos Y económicos Y por lo mismo Hoy se volvería A colgar del madero A Yashua Hamashiach Es decir La gente Entre la política Y la jerarquía Religiosa De aquel tiempo Que ahora está peor Volvería a colgar Del madero A Yashua Hamashiach Y no estoy diciendo Al disparate Entonces Él no escribió Un libro Volvemos Para que vayamos Recapacitando No le interesaba Ser importante Él es importante La gente Escribe un libro Para ser famosa Y quiere salir Y un bestseller Y que La fotografía Y que digan He vendido Tantos millones De libros El libro Más vendido Es este La Tanaj Y él no la escribió Él la inspiró Exaltamos A la vaca 2 Y él no necesita Del dinero Él no necesita Del dinero Como los escritores Que viven de eso Y están en su derecho Si quieren Ahora Bueno entonces Si no lidería Un ejército No era ni un peligro Para el gobierno Romano El imperio romano Ni tampoco Para el gobierno La jerarquía Digamos como No jerarquía religiosa Sino la jerarquía Política Para que se entienda De aquel tiempo Y yo ministraba Y por eso decía Que cuando vi Esos apuntes Me parecía Dije Pero que tremendo Que quiere decir Que el eterno No está hablando A muchos Al mismo tiempo Ahora Él solo se dedicó A caminar Y a llevar Las buenas nuevas Capas de salvación Y él no vino Para salvar Sino a las ovejas Perdidas De la casa De Israel Ahora Ciertamente Yashua Era una amenaza En el buen sentido De la palabra Para las autoridades Romanas Porque estaba Provocando Que la gente Despertara Pero no Intentaba Él derrocar Al imperio romano Por medio De un ejército También Era una amenaza En el buen sentido De la palabra Lógico Para la jerarquía Judía Porque les dijo Sus cosas En su cara Y después De que Yashua Asciende A los shamaín A los cielos Todavía La jerarquía Se puso peor Peor Con el rey Agripa O sea La jerarquía Política Y la religiosa De hecho Los 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 El El Cohen Gadol Era escogido Por Roma Ya Ni siquiera Por los mismos Del Sanedrín Si saben eso ¿Verdad? Amén ¿Vamos bien? Si Muchos personajes De la historia Que fueron nefastos Como Stalin Stalin Perdón Como Lenin Etcétera Y demás Y después Platicaremos Fuera de Shabbat De esos personajes Cambiaron Algo La mente De algunas personas Pero les llevó Años Y ellos Escribieron Yashua No escribió nada Solamente tuvo Tres años Y un poco más De ministerio Y él Ha impactado Al mundo Como nadie Como nadie Como nadie Ha impactado Al mundo En aquellos Apuntes Que yo escribía Hace como unos 35 años Yo decía Bueno Él Ha impactado Tanto al mundo Que de él Se han escrito Más cosas Que nada La copia De la Tanaka En primer lugar Pero Pero se han escrito Se han hecho Hasta pinturas Que no debían De hacerse Pero bueno Pinturas O esculturas Que no debían De hacerse Pero bueno Más que nadie Más que nadie Más que nadie Ahora Si analizamos Eso entonces Amado Sahín No fue un líder Religioso No le interesaba Fundar una religión Eso que quede Bien claro Porque muchos Dicen Bueno Por ejemplo Nuestros amados Sahín De Casa de Judá Si dicen Bueno Él fundó El cristianismo No Él ministró Torah Él es la Torah Viviente Entonces No fue un líder Religioso No fue un líder Político Ahora Algo que nadie Puede negar Porque Gandhi Por ejemplo Gandhi Él decía Estoy de acuerdo Con las enseñanzas Voy a mencionarlo Así De Yashua Pero no estoy de acuerdo Con los que dicen Seguirlo Porque no guardan Sus enseñanzas Y Gandhi dijo Porque siempre Él Mencionó la verdad Alguien que era Politeísta Como Gandhi Y Mazón Y después Platicaremos Fuera de Shabbat Pero hasta los Más tremendos Por así decirlo En lo malo Ellos sabían Que Yashua Nunca dijo Una mentira Siempre dijo La verdad Ahora Hubo un Yehudí Llamado Josef Klausner Él dijo De Yashua Él le enseñó Lo más puro Y lo más sublime Él no reconocía A Yashua Como el Mashiach Y menos como el Elohim Pero él no pudo Como Yehudí Decir Bueno no Él fue un Un mentiroso Dijo mentiras Etcétera Quiso usurpar El gobierno Etcétera Quiso ser líder Religioso Líder político Nada de eso Josef Klausner Ahora El sermón Que se conoce Como el sermón De la montaña Que está en Matillajus 5 Todos los que Los que han estudiado Ética Y moral En todo el mundo Y los grandes Por decirlo Grandes Escritores Escritores De libros De ética Y de moral Dicen Nadie Ha podido Superar Las palabras Lo voy a mencionar Así De Yashua En el monte Nadie Nadie La enseñanza Máxima De moral Y de ética Ellos dicen así Porque no entienden De lo espiritual Es el monte De Yashua A Mashiach Aunque no lo mencionen Como Mashiach Pero nosotros sabemos Que es el Mashiach ¿De acuerdo? Ahora Muchos escritores Muchos políticos Aunque sean Mazones Muchos Es decir Que miren A ver Quiero de que sepan esto El que es mazón O sea Grado 33 Según Escocia O según Lo que se llame Ellos Reconocen En Yashua Una cosa Que él Era Idéntico A su mensaje Y esto lo escribí Hace 35 años Ahora me encuentro Con un artículo así Pero vamos No estoy diciendo Que me lo piratearon Como decimos Aquí en México Que sino Simplemente es así El Eterno Nos va abriendo los ojos Él Yashua Era idéntico A su mensaje Ahora ¿Se podrá decir eso De nosotros? No contestemos Empezando por mí Que digan Es idéntico A su mensaje Es idéntico A su mensaje Lo que dice Lo cumple Lo que predica Lo cumple Lo que dices tú Lo cumples Lo que predicas Lo cumples Aquí y allá afuera Fuera de la Kikilá Fuera de Shabbat En Shabbat En las fiestas Fuera de las fiestas Eso a mí me llama Mucho la atención El hecho de que digan Muchísimos escritores Politólogos Etcétera Etcétera Gente que supuestamente Tiene mucha sabiduría Pero no tienen La verdadera sabiduría Porque el principio De la sabiduría Es el temor A Y que digan Él era Idéntico A su mensaje Son palabras De mucho peso ¿Quién entendió? Él era idéntico Porque decía una cosa Pero él lo era Bendito es Yahshua Mashiach Ahora Hace 35 años Yo escribí Que Sócrates Platón Aristóteles Etcétera 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 Decían Y eso lo mencionamos Hace algunos años Acá grabados En unos audios Decían Ven Te mostraré la verdad Ven Te mostraré el camino Si se recuerdan eso Pero él dijo Yo soy la verdad Yo soy el camino Y Y Y Y la vida Pero muchos decían Te voy a enseñar Cómo vas a encontrar la vida Te voy a enseñar Cómo vas a encontrar La verdad El camino Te mostraré el camino Pero Yahshua fue el único Que dijo Yo soy el Eso El camino La verdad Y la vida Ahora En los mandamientos De nuestro bendito Elohim Yahweh Sebaot Que lo vamos a ver En las próximas Para Shod Él dice Si sigues Mis mandamientos Si sigues Mis mandamientos ¿Cómo dice? Entonces tendrás Estas bendiciones Pero si no lo sigues Tendrás estas maldiciones Y vamos a ver Que no solamente Está en Debarín En Deuteronomis También está en Levítico Y ya me hiciste algo Sobre la Al-Taf Bueno Él Yahshua Dijo Ven A mí Él dijo Sígueme Él dijo Obedéceme Anótenlo Son tres cosas claves Ven a mí Sígueme Obedéceme Y tú después Buscas las citas Si quieres Hasta con concordancia Nos ayudamos Y vas a encontrar Ven a mí Sígueme Obedéceme Deja eso Y sígueme Le dijo Al-Taf Así le dijo Sí ¿Recuerdas aquel hombre Que dijo No puedo Deja que entierre A mi padre No puedo Me acabo de casar No puedo Acabo de comprar Unas tierras Sí Él dijo Que lo siguieran a él No dijo Que lo siguieran Siguieran a otra persona ¿De acuerdo? Ahora El Ven a mí El Sígueme Y el Obedéceme Es para vida eterna Anótalo Amado Ningún mortal Puede decir eso Ningún mortal Ningún ser humano Puede decir Sígueme Y serán salvo Ninguno Solamente Yahshua Él es Elohim Entonces Nos vamos encontrando Que el Eterno Que el Eterno Por su inmensa Rajem Le está abriendo Los ojos A mucha gente Ahora Él era idéntico A su mensaje Él Ven a mí Él Sígueme Él Obedéceme Y dice Y dice Yahshua Si me amáis Guardad mis A ver todos Amén Entonces es Ven a mí Sígueme Obedéceme De acuerdo Ahora Él perdonó Pecados Y solamente Elohim Puede perdonar Pecados Nadie más Puede perdonar Pecados Y tú lo encuentras En Marcos Capítulo 2 Hace mucho tiempo Ministré sobre eso No está grabado Ni filmado Pero Lo importante Está en la Tanaj Y entonces Ahí lo buscamos Porque algunas personas Cabilaban en su pensamiento ¿Quién es este? ¿Quién puede perdonar Pecados? Y no solo Elohim Y entonces Elohim Yahshua Dijo ¿Qué es más fácil Decir a este hombre Tus pecados Te son perdonados O Levántate Toma tu camilla Y anda Recuerdan eso ¿Verdad? Entonces Él perdonó Pecados Ahora Yahshua No tuvo Tiene Poderes Que solamente Elohim Puede tener Entonces Él es Elohim Porque no hay Dos Elohines Es decir Que Él tiene Poderes Él los tiene Ahora Y estas Estas ministraciones Amados Sahín Las vamos a seguir Dando Con mucho gusto Porque No queremos La tirada de Hasatán En sus últimos tiempos Yahshua La reprenda Es Que se niegue Al Mashiach Yahshua Y entonces Todo estará perdido Todo estará perdido Porque ya la gente No cree Muchos ya no creen En la resurrección Y dice Shaul Sin la resurrección De Yahshua Habana es nuestra fe ¿Si lo dijo? ¿Si? Ahora Yahshua dijo Antes que Abraham Fuera Yo soy Yo soy Anótalo Nada más la idea Si quieren Antes que Abraham Fuera Yo soy En pocas palabras Antes que Abraham Naciera Yo soy El yo soy Felipe Le preguntó A Yahshua Muéstranos Muéstranos al Padre Queremos conocerlo Y Yahshua le dijo Felipe Tanto tiempo Tiene que Estoy con ustedes El que me ve a mí Ve al Padre Alaba Anótenlo también Tenemos que estar bien Preparados Todos Amados Ajín Viene un tsunami Más fuerte Todavía Contra Toda la verdadera Doctrina Hay cantidad Tú Bueno Que bueno Que prendes El radio Sin Hatorá Pero si tú prendes Otro tipo de radio Secular Vas a encontrar Los horóscopos chinos Y que dice esto Y que dice el diablo A nosotros Que nos interesa Lo que diga el diablo Yashua Gamashia Le reprenda Nos interesa La Torah Amén Ahora Yahshua Resucitó muertos Y tú dirás Si Elías También O Elishá Eliseo Si Pero es algo Especial Algo especial Y ministré Que cuando Resucitó Alás Ya era El cuarto Día Si se acuerdan De eso La enseñanza Está grabado En Yohanan Si ya no había Es que El pueblo judío Tenía Como hasta ahora Algunos No todos Una Fíjense Muy importante Eso Por eso En la cábala Que nosotros No me enseñamos Eso acá Ellos dicen Si alguien se muere Tienes que cubrir Los espejos ¿Quién ha oído De eso? Pues Es esta situación A la que no quiero Que sean arrastrados Amados Ni aquí Ni allá Pero desgraciadamente Ya han arrastrado A mucha gente Con todas esas doctrinas Y no tienes No tienes Cubre los espejos Porque el alma Del difunto Todavía está Por ahí rondando Entonces Entonces si se ve En el espejo Esta alma Se daña Etcétera 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 Es grave La cosa Entonces Yashua A propósito Hace tiempo No llega De entender Escuchen los audios Del Brijadashah Escuchen los audios Del Brijadashah ¿De acuerdo? ¿Omen? ¿Qué hombre Puede decirle Al mar Y al viento Quédate quieto? Solamente Yashua Elohim Yahweh Sebaut ¿Quién es? Ahora Nosotros podemos Y esto les he enseñado Aquí a los amados Yashin Que cuando venga Un torbellino Algo muy fuerte Tú puedes decir Estando en Kedushah Beshegadu Yashua Amashé Esos vientos Se apartan Y se apartan Pero dijiste El nombre de Yashua Pero él Él solamente Decía Quieto Y ya Se acabó Entonces Él es Elohim Ahora Nunca hubo Tanto Al broto De demonios Como cuando Vino Yashua ¿Por qué No hubo Tanto Has venido Antes de tiempo Para atormentarnos Ellos saben Los tiempos Mejor que nosotros Ellos saben Los tiempos Entonces Ellos pensaban Que ya Iban a ser Encadenados Que tremendo ¿No? Entonces Él no tenía La necesidad Más que De abrir Su poderosa Boca Lanzar la palabra Porque es la palabra Encarnada Bendito Es Yashua Amashé Y decirle al viento Cálmate Y ya Aleluya En la multiplicación De los panes Ahora Algo que me llama La atención Que también Vi en ese artículo Yo lo había escrito Hace tiempo Él nunca Él nunca dijo Yo soy un hombre Él nunca lo dijo Él nunca dijo Yo soy un profeta Tampoco lo dijo No dijo eso Lo que sí Dio a entender Claramente En muchas Citas Que él no escribió Sino que lo dijo Y los Talmidín Lo escribieron En pocas palabras No dijo Yo soy un hombre Yo soy un profeta Sino todo el contexto De la Tanaj Es que es Elohim Encarnado En Yohanan Ya lo hemos estudiado Varias veces El capítulo 1 De Yohanan Ahora repito Lo que dije El miércoles Si alguien aquí O allá No está de acuerdo Con esta doctrina Se puede salir De la congregación Pero no vaya a empezar Esa persona Que no esté de acuerdo Con la doctrina Empezar a chismear Etcétera 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 Y a tratar De dividir La congregación Aquí O allá 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 Si se entiende Si Porque eso sería Cobardía Ya di el diagnóstico De como es una persona Así Y los demonios Que tiene Ahora Ningún hombre Puede decir Yo soy la resurrección Y él lo dijo ¿Por qué? Porque tiene todo el poder Yo soy la resurrección Y luego dijo Le dijo a Marta El que cree en mí Aunque muera Vivirá Ningún hombre puede decir eso Ningún hombre Vamos Por más que le busquemos No Nadie Entonces Te decía yo Estudiando Por ejemplo Bueno No voy a Porque si no Nos vamos a extender más Pero estudiando Este científico El otro científico El otro científico Este escritor El otro Algunos Como están tan llenos De demonios Y blasfeman Pero nadie puede decir Dijo una mentira O no No fue idéntico A su mensaje No Fue idéntico A su mensaje Yahshua dijo Yo soy la luz Él es la luz Por eso Lo deja La Haftala Que platicaba yo ayer Nosotros no necesitamos Ver una vela Amados Tenemos a Yahshua Por favor Tenemos que entender Tenemos que entender Que somos Meshijim La casa de Judá La cual nosotros Bendecimos Y oramos Para que no guarden Cábala Y vengan a los pies Del Mashiach Yahshua Es O sea Tiene una venda divina Lo he dicho Porque está en la Tanaj Pero alguien Que conociendo Quererse Parecer judío Se hace judío Y niega al Mashiach Niega todo Pierde todo Porque Yahshua Es la resurrección Y la vida Él dijo Yo soy la luz Él dijo Yo soy la verdad Ahora sí Perdón por el pleno La verdad Nosotros no podemos decir Yo soy la verdad Solo Él Solo Él Nada más Él En la salsa ardiente Que ya vimos Qué mensaje dio Porque Él Habla las cosas Y ve las cosas Como si ya fueran ¿Recuerdan eso? ¿Sí o no? Está bien Hace calor Pero si lo recuerdan ¿O no? Ahora en la salsa ardiente El yo soy Tiene un significado Más allá El yo soy Ya lo he explicado Pero lo voy a explicar Otra vez Es Leolam Siempre Trasciende el tiempo Por eso es El que era El que es Y el que ha de venir Y lo dice En Apocalipsis 1 8 Y después dice Aleftá primero Yo soy el que era El que es Y el que ha de venir Entonces yo soy El yo soy Es tiempo presente En cuanto presente Todos los tiempos Siempre Él trasciende el tiempo En pocas palabras El yo soy es Siempre He existido Anótenlo Vamos a aprender Ahora Moshe Un gran profeta Elegido De Yahweh Si Elegido De Yahweh Elegido De Yahweh Nunca Hablo así Como Yahshua Nunca Él no No pudo haber dicho Ni dijo Ni lo haría Porque era uno Un ungido Él nunca Iba a decir Yo soy la verdad Yo soy la resurrección Y la vida Él no podía decir eso Solamente Yahshua Solamente Yahshua Moshe Nunca Ni ninguno de los profetas Hablaría así Y te digo Es algo muy especial Porque yo cuando voy viendo Ese artículo Que tiene muchas cosas Digo Bendito sea tu nombre Abacadosh Ahora Vamos a ver Varias citas En Yohanan Amado Sahin Vamos para allá Y creo que esta es una buena manera De cerrar La fiesta de Hamadza Porque Él es Matzo Pan sin levadura Aleluya Él es la verdad Y la hipocresía Es mentira Yohanan Vamos a Yohanan 14 Amado Sahin Vamos para allá Vamos a ver Recuerden Vamos a Yo creo que Volver a repasar Cómo se debe de leer La Tanakh Porque hay tres formas Son Es muy diferente Cómo se escribe Cómo escribe un mexicano Un colombiano Un estadounidense Un peruano Es muy diferente Y tenemos que entender Que no es una escritura normal Es una escritura divina Por favor Eso sí Tenemos que tener en cuenta Que no es una escritura normal Es una escritura divina Cómo es posible Que En los libros Por ejemplo De la Torah Ya lo explicamos Se vaya repitiendo Cada cincuenta palabras La palabra Torah Es una escritura divina Y el libro Que está en medio Es Baikra Levítico Es así Es algo sobrenatural Por favor Tengamos en mente Eso Que escribieron Hombres sí Pero inspirados Por el Oaxacodes Yohanan 14 9 Lo tienen Yashua le dijo Porque en el 8 Felipe le dijo Señor Adón Muéstranos el Abba Y nos basta Yashua le dijo Tanto tiempo hace Que estoy con vosotros Y no me has conocido Felipe El que me ha visto a mí Ha visto al Abba ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Abba Ahora Fíjense el 10 Sale de esta dimensión El 10 Sale de esta dimensión A ver repite conmigo Sale De esta dimensión Ahora no repite No querramos encajonar A Elohim A esta dimensión Por favor Y tampoco la escritura Porque es inspirada Por el Ruachacodes Es divina El verso 10 ¿No crees que yo soy En el Abba Y el Abba En mí? Ahora Trata de explicarlo En esta dimensión Jamás Lo vamos a lograr ¿No crees que yo soy En el Abba Y el Abba En mí? Las palabras que yo Hablado No las he hablado Por mi propia cuenta Sino que el Abba Que mora en mí Él hace las obras Trata de explicarlo En esta dimensión Y te ganas El premio De los 50 mil dólares Pero no No lo vas a poder Explicar Nada Nosotros somos Bené Israel Sma Israel No somos unitarios Para empezar Y menos trinitarios No somos No, no, no Es muy importante En eso A ver ¿No crees que yo soy En el Abba Y el Abba En mí? Y Yahshua dijo El Abba Y yo somos Uno Aleluya Por favor No Después vamos a platicar Cosas bien profundas Amados Yo creo que ya es el tiempo De todo eso Porque si no A ver Yo te dije hace mucho tiempo Aquí está la ley De la gravedad ¿La ves? No roe Pero existe Está Y se va a hacer palpable Cuando yo bote esta hoja Hacia abajo Ahí está la ley De la gravedad ¿La ves? La ley de la gravedad Ahora explica esto Ahora Nuestra fe No es una fe ciega Pero El solo hecho De que tú sientas Lo que sentiste O lo que sientes En esta fiesta Tu cambio Solamente Yahshua lo puede hacer Lee un libro De psicología De lo que quieras Si quieres Esto ya está Títulos Pero no te lo voy a dar Lee el autor Fulano Lee el actor Sultano El actor Perengano No te cambia la vida Nada Yahshua Nos cambia todo Bendito es su nombre Aleluya Y Yahshua Hamashiach Vive Y vive por siempre Él es el yo soy Ahora el verso 11 El verso 11 Pero ahorita Vamos a profundizar Cree que yo soy En el Haba Y el Haba en mí De otra manera Cree por las mismas obras A ver Explícalo Y si en mil dólares Aumentamos la oferta Pero no los tengo Mejor ahí le paramos Y de todas maneras No lo vamos a poder explicar Pero uno es El cambio que tienes Si Ahora Las cosas que les he platicado De cuando llega una persona Fíjense Porque en esta fiesta Hubo sanidades Gracias a Yahshua No al Roy Palacios Ni a los ancianos Ni a nada Solamente a Yahshua Oiga Roy Cuando usted pasó Orando Si yo pasé Pero pasé En el nombre de Yahshua ¿Verdad? Y ellos lo aceptan Los hermanos lo aceptan Ahora Vamos a otra cita Yohanan 8 Vamos para allá Verso 58 Yohanan 8 Verso 58 ¿Qué hombre puede decir esto? Nadie Ningún hombre puede decir Yo soy en el Abba Y el Abba en mí Nadie Ningún hombre Ningún mortal Amados Preciosos Y solamente los escogidos El remanente El que no sea orgulloso Etcétera Etcétera Ese no va a caer Si tiene 58 Yahshua les dijo De cierto De cierto Os digo Antes que Abraham fuese Yo soy ¿Y qué es lo que hicieron? 59 Tomaron entonces piedras Para arrojárselas Pero Yahshua se escondió Y salió del templo Y atravesando por el medio De ellos Se fue ¿Cómo? ¿Cómo se fue en medio De ellos? Que no lo podían haber Apedreado En primer lugar Sentían su presencia Muy especial Pero aparte Él podía Antes de la resurrección Pasar a otra dimensión Sin ningún problema Porque él es el ojín Y lo vamos a demostrar Ahora Vamos al 1125 1125 ¿No caminó sobre las aguas? ¿Sí? ¿Un hombre lo puede hacer? No Lo han intentado Y hacen el ridículo Y los magos ahí Con sus acrílicos Abajo ahí De todas maneras Se ven los tubotes ahí Que están deteniendo ahí ¿Qué ridículo no? ¿Se has visto cosas de esas? Hay que investigar de todo Y no dejarse Ya caminó un hombre Sobre las aguas No 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 1125 Vamos para allá 1125 Le dijo Yahshua Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Y todo aquel que vive Y cree en mí No morirá eternamente ¿Crees esto? Aleluya ¿Qué hombre puede decir eso? ¿Un hombre normal? ¿No se oye? No Un hombre normal No puede decir eso 8 Vamos Un poquito hacia atrás Amados Vamos al 8 Estas citas Ya las Ya las habíamos compartido 812 Vamos para allá Cuando lo tengan Me dicen No me engososos Otra vez Yahshua les habló Diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue No andará en tiniebla Sino que tendrá La luz de la vida ¿Qué hombre puede decir eso? Ninguno Nadie 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 Vamos a Yoganán 10 Verso 33 ¿Por qué? Entonces Todos los mensajes Que dio Eran Yo soy el ojín Yo soy el ojín encarnado No dijo Yo soy un hombre Yo soy un profeta Yo soy un sanador No, no dijo eso Todos los mensajes Que dio Yo soy En el haba Y el haba en mí Mi haba y yo Somos uno Entonces ¿Qué mensaje Estaba dando? Shmá, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ejá Y por eso lo apedrearon Y por eso lo colgaron del madero 33 ¿Tienen? 10.33 de Yohanan Le respondieron los yudín Diciendo Por buena obra No te apedreemos Sino por la blasfemia Porque tú siendo hombre Te haces El ojín Eso fue Y hasta la fecha Sigue lo mismo Porque en el verso 32 El verso 31 En el verso 30 En Génesis Uf, todo está Es que está el Aleftaf A ver el 30 Yo y el haba Uno somos A ver, léelo O ven Entonces Algunos de los yudín Volvieron a tomar piedras Para apedrearle Yashua le respondió Muchas buenas obras Os he mostrado De mi haba ¿Por cuál de ellas Me apedráis? Ellos estaban turbados No sabían Recuerda esta lectura Esta escritura No es de esta dimensión Por favor No No Yashua le respondió Muchas buenas obras Os he mostrado De mi haba ¿Por cuál de ellas Me apedráis? Le respondió Los yudín Diciendo Por buena obra No te apedreamos Sino por la blasfemia Porque tú Siendo hombre Te haces El ojín Tremendo Ahora Lo demás Ya está ministrado Y no es que yo Quiera salirme Por la tangente Eso tú ya lo tienes grabado Ahora ¿Qué es lo que afirmó Yashua? Él afirmó Ser Elohim Si Si no lo quieres Entender así No es que Él no lo dijo Vamos Todos los mensajes Todos los mensajes Son Yo soy Yo soy Yo soy antes Que Abraham ¿Cómo? ¿Cómo puede decir eso David? Decirle Él es antes Que David Él es antes Que todo Él es eterno Yo soy Apocalipsis 1.8 Ya lo anotaron Esa cita ¿Verdad? Hasta la vimos ¿Recuerdan? Entonces Él afirmó Ser Elohim Creador del universo Otro punto Otro punto que me llama la atención Porque está en Atanaj Él vendrá a juzgar al mundo Al fin de los tiempos Ahora Permíteme un poco Un poco de locura Como dijo Shaul Pero Pero es que El eterno Tenía Ya lo expliqué Tenía que venir Tenía que morir Resucitar Para casarse Con Israel El ojín El ojín Es espíritu Y él Respeta Sus propias Leyes Y un espíritu No se podía casar Con la queila No sé si me doy Entender Por eso tuvo que Hacerse en carne Bendito es él Y mira La gente no entiende eso Y escupe Todas estas enseñanzas Volviéndose ortodoxo No saben Lo que hacen No saben Lo que sí sé Que son Son ignorantes Porque No tienen El ojaco Es para decir Ni todo esto Aunque después A mí me tienen De pedradas Por internet No importa Aleluya No importa Lo importante Es enseñar A ver Él vendrá A juzgar al mundo Al fin de los tiempos Y no No es como dice La nueva era Porque este verso De aquí Lo ponen Como si fuera De la nueva era Fíjate No es como dice La nueva era Tú eres un pedacito De Dios Esta lámpara Es un pedacito De Dios Este papel Es un pedacito De Dios Si sabes Lo que dice La nueva era No Si Eso dice La nueva era Los gnósticos Y los rosacruces Y toda esa Hay cantidad De cosas Hemos ministrado Muchos nuevos Sahín Que han estado Metidos en eso Pero la nueva era Yo veo muchos pacientes Que están metidos En la nueva era En la metafísica Y todo eso No No es que Yahshua Sea un pedacito De Elohim Él es Elohim Vamos al Salmo 16 Tú dirás Oiga Roy ¿Por qué tanto Está usted ministrando eso? Porque mi espíritu O sea El Raja Codes Más bien Le dice a mi espíritu Que todavía No se ha entendido Bien esto Y tú tienes que afirmarte En primer lugar Tú que estás acá Tú que estás allá Para empezar Afirmarnos bien Porque si no Llega cualquiera Con un sidur De no sé quién Y te da Una revolquiza Y tú nada más Abres la boca Y sacas la baba Y dices Si es cierto Estoy equivocado Yahshua no es el Mashiach Yahshua no es Elohim Hay que hacer Una vela Y hay que hacer esto Y mirar la vela Y hacer esto Y hacer el otro Y te pierdes Qué terrible Veo como unos hermanos Están mirando unos a otros Están viendo la vela Pasen conmigo Hay que hacer esta liberación Crémelo Crémelo El diablo se disfraza Como ángel de luz Y mira que con esas velitas Ha habido una de experiencias Independientemente Independientemente Si el viento Sopla para acá O para allá El diablo ha jugado Con esas velas Como no tienes idea Y cantidad de gente Ha quedado encantada Con encantamientos Si no me lo quieres creer No me lo creas Pero es la verdad Salmo 16 Verso 2 Es lo que yo explicaba Cuando estábamos explicando Valga la redundancia Salmo 110 Verso 1 Guárdame hoy Elohim Porque en ti he confiado Desde el 1 Oh alma mía Dijiste a Yahweh Tú eres mi Adón No hay para mí Bien fuera de ti Todos el 2 Amén A ver ahora pongan En sus apuntes El Adón De David Es Elohim Si Entonces ya vas a entender Mejor lo que expliqué Del Salmo 110 Verso 1 Porque yo vi Varias caritas Como que no quedaron claras Aleluya El Adón de David Es Elohim mismo Salmo 35 Vamos para allá Vamos para allá Salmo 35 Verso 23 Así está en el original Miren Adón Si yo digo Adón Sheli Mi señor O Adoní Pero tiene un significado Más allá Miren Dice el 23 A ver Muévete y despierta Para hacerme justicia Elohim mío Y Adón mío Para defender mi causa A ver todos el 23 Amén Ahora anoten abajito Elohim es Adón Por eso primero dijimos El Adón de David Es Elohim Ahora Elohim Es Adón Si Elohim Es Adón De acuerdo Aleluya Ahora Perdonar Pecados Solo Elohim Solo Elohim Nada más Y Yahshua Perdonó pecados Amén Elohim Adón Perdonar pecados Ahora Vamos a la carta de Tito Que ya vamos a ver en breve Pero Vamos para allá Amados Ajim Lo que voy a decir Es verdad Si quieren creerlo Créanlo Si no No lo creas Tal cual Lo voy a decir Yo sé que hay gente Que no lo va a creer No, no es cierto ¿Cómo creen? No, no Un rabino Judío Ortodoxo Que ya creyó En Yahshua Como el Mashiach Pero antes En ese lapso De creer En Yahshua Como el Mashiach Él me dijo esto Doctor Esto es real No estoy inventando El Eterno sabe Que estoy diciendo La verdad Doctor Fíjense que me invitaron De una Quejilá A dar una Administración Y después Ya yo salí A los dos, tres días Muere uno de los Congregantes Y me hablaron Me habló El Roe De esa Congregación Y me dijo Oiga Rabino ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos Cuando se muere Alguien acá? Como estamos entrando Al ortodoxismo El ahora ya es Mesiánico Aleluya Estamos entrando Al ortodoxismo No sabemos ¿Qué es lo que sucede? No es que se mueven Las sillas Etcétera Se mueven No les he dicho Que taparan Los espejos Entonces Él me lo iba Comentando Cuando íbamos En su coche Esto es verdad El Eterno sabe Dice Roe ¿Se da usted cuenta Todo lo que hacen Por no preguntar? No sé Si me di entender Y yo no le dije Nada Porque no le podía Yo decir nada Porque él todavía No entendía Quien es Yashua Hamashiach Pero ahora sí Y ya se le dijo Ahora La situación es esta Por eso les digo Que con la vela ¿Cómo ha jugado Hasatán? Ahora Como muere alguien Y no tapan los espejos Entonces el diablo Empieza a jugar Porque el muerto Ya no está ahí ¿Verdad? El alma del muerto Ya está o salva O en el infierno Se acabó Y entonces Empieza a mover Los muebles Taparon los espejos Y se acabó El escandalero En la casa Es un juego De Hasatán Por favor Tenemos que aprender Todo eso Miren amados No necesitamos Esto El otro Aquí y allá Para una liberación Solamente en el nombre Bendito de Yashua Hamashiach A veces tocamos El shofar Pero el shofar Queda aparte Ni siquiera el shofar Lo que importa Es el nombre de Yashua O voy a estar Con una vela Haciendo liberación Por favor No es así La luz es Yashua Aleluya Bendito es él Toda Gavá Vaca 2 Bien atentos Ahora Por favor Vamos a Tito 2 2 Todavía no termino Falta bastantito Tienes calor Si Pero ya Terminaremos Algún día 2 3 2 11 De Tito ¿Lo tienen? Porque la gracia La rajem De Elohim Se ha manifestado Para salvación A todos los hombres Enseñándonos Que renunciando A la impiedad Y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo Sobria Justa Y piadosamente Aguardando la esperanza Muy dichosa Y la manifestación En esplendor De nuestro gran Elohim Y salvador Yashua Hamashiach Nadie puede salvar a otros Un hombre no puede salvar a otro Solamente Yashua Ahora El problema Que está habiendo aquí Esto lo ministré Hace mucho tiempo Y si está grabado En los primeros audios Todavía se oye así Como del De LP O como se llamaban Esos discos Viejos Con el ruido A eso Pero ya estábamos acá Cuando alguien Se autoyama Nadie El Eterno No lo llamó Para ser Roe No lo llamó Para ser Saquen No lo llamó Para predicar Pero se pone Y entonces Es cuando empiezan A arrastrar a la gente Vamos a Hebreos Esta cita Está administrada Mucho en los primeros audios Hebreos 5 4 Tiene que ser Un llamado De Elohim Porque si no Enseñan por envidia Por competencia Por esto Por el otro Y entonces No es así Lo dijo Shaul Que muchos enseñan Por envidia Si lo dijo Hebreos 5 4 Y nadie Toma para sí Esta honra Sino el que Es llamado Por Elohim Como lo fue Aarón A ver todos Amén Ahora por favor Vamos al libro De los hechos Vamos a hechos Y todo esto Para que nos sirve Para la salvación Uno Dos Para que nos sirve Para vivir bien Guardamos los mandamientos Tenemos alegría En nuestro corazón Tenemos salud Si estamos enfermos No sana Nos va a guardar De la gran tribulación Porque el es bueno Nos sirve para tener trabajo El es bueno Si cumplimos sus mandamientos Él nos bendice Bendito serás En tu entrada En tu salir Te guarda de los perversos Bendita será tu artesa De amasar Tu canasta Llena de jitomates Y tomates verdes Y haces unas salsas Bien ricas Aleluya Lleno de pan Fuera de Shabbat Este Ya De jamadza Pan con levadura Y se acabó Si Para eso nos sirve Que tremendo O sea Cumplimos sus mandamientos Él nos bendice Aleluya A ver Hechos 5 4 Esto lo veíamos Hoy en la mañana Con los buenos ángeles 5, 4 Hechos 5, 4 Reteniéndola No se te quedaba A ti vendida No estaba en tu poder ¿Por qué pusiste En tu corazón? Por Perdón ¿Por qué pusiste Esto en tu corazón? No has mentido A los hombres Sino a Elohim Y estaban hablando De Ruajacodes Del soplo La palabra La palabra Hecha carne Yahshua No somos No somos trinitarios No estamos hablando De eso Shmá Israel Adonai Elohim Adonai Ejad Si Mintieron a Elohim Ya está ministrado Esto Ya en un audio No, todavía no vemos El completo libro Entonces Por el poder De la palabra Es el Ruajacodes Ahora En Isaías 6 Vamos para allá A Isaías 6 Vamos para allá Eso ya también Lo hemos ministrado Y quiero pasar Y quiero pasar ahorita A otros puntos Vamos a otros puntos Ahorita Que son muy importantes Para lo que se ve venir En Isaías 6 La visión Que tuvo Nada más No lo vamos a leer La visión Que tuvo Isaías Fue Vale la redundancia Ver A Yahshua Nada más Eso es todo Ver a Yahshua ¿Cómo? No vio al Padre Pero el Padre Es Espíritu El Abba Es Espíritu Pero Yahshua Es antes Que Abraham Antes Que todo Él es el Creador Colosenses 1 15 En adelante Si De acuerdo Omen O vio Una parte De Dios No No es nueva era No es nueva era Fíjate todo lo que Están envenenando Ahora Cuando la gente Dice Inclusive en el Mesianismo Que no debería de ser ¿Verdad? Pero dicen Acepto a Yahshua Como mi salvador Pero no No acepto Que sea Elohim Él es salvador Pero no Acepto Que sea Elohim Está perdido Está perdido La pregunta es ¿Quién te salvará? ¿Quién te salvará? Entonces El único que salva Es Yahshua Ahora Dejo Este tema Ya Y quiero Pasar a este Otro Que nos Incumbe Por todo lo que Ha de venir El islam Está avanzando Rápido Más rápido No cierren su libreta Porque vas a anotar Ciertas cosas Que vas a hacer El islam Está avanzando En todos los países Rápido Hablemos Y entonces Gente conocedora De todo esto Porque nosotros No estamos en Europa Estamos aquí En este continente Llamado americano Entonces A ver El 70 A 80 Por ciento De Toda Europa Ya es Islámica Musulmana Pues Oíste bien No lo estoy diciendo yo Lo dicen expertos Y conocedores Y gente que conozco Que aunque no es mesiánica Va y viene a Europa O Vienen ustedes Los amados Sajin Que es Que viven en Europa Ahora ¿Cómo es que han ido Y atamos todo el poder del diablo El nombre del Estado En Yahshua Mashi Lo echamos fuera ¿Cómo es que han ido Ganando terreno? Por ejemplo Pongan atención Aquí tenemos Varios balnearios En Tehuacán Albercas públicas ¿Cómo es que ellos Han hecho esto Allá en Europa? Incluyendo Inglaterra Todo Europa Ellos Han ido Pidiendo Pero no pidiendo Por favor Exigiendo Ciertos horarios Para las mujeres musulmanas Que puedan ir a nadar Sin que no haya nadie De otro tipo De otra religión Entonces Abren Las albercas públicas De 10 Perdón De 7 de la mañana A 10 de la mañana Para puras mujeres musulmanas Porque Ellas no pueden nadar Delante de los hombres Delante de otra mujer Enseñando su cuerpo Deben ser Nada más musulmanas Salen todas las mujeres musulmanas Ya con sus Sus vestimentas Entonces Dejan pasar Una media hora Y entonces Abren ya la alberca Para todos Así han ido Ganando Terreno Tras terreno Tras terreno Tras terreno Ya tienen el poder ellos Ahora Esto que voy a decir No es para risa ¿Cómo es posible Que la policía británica Siendo una Entre comillas Superpotencia Es un decir Haya aceptado Y no solamente Inglaterra Sino Prácticamente ya Todos los países de Europa Decir Bueno Si vas a acercar Tú como policía A tus perros Antibombas Tienes que ponerle A las perras La cubierta En la cara Como musulmana No sé si me dio a entender Y tienes que ponerle Botas A tus perros Si es que quieres Revisar una mezquita No pueden entrar Los perros así Tú no puedes entrar así Tú puedes entrar Con tus botas Pero los perros No pueden entrar así Tienes que ponerle zapatos ¿Sí? Está bien Han aceptado Todo eso Entonces A ver Las escuelas Por ejemplo Lo que nos han platicado Los amados aquí Ni me han platicado Otras personas Las escuelas Horarios específicos Para ellos La bestia Se está levantando Amados Es horarios específicos Para ellos Decir Bueno De tal a tal hora Entran todos los niños Musulmanes Y de tal a tal hora Ya los niños Porque la idea De ellos No es crear Escuelas Como los Yehudim La Casa de Judá Aparte No es Mezclarse ahí Meterse ahí Ya están bien metidos Ellos han ordenado A los gobiernos Que borren Todo lo que no es Islam Es decir Lo están logrando Y de hecho Ya lo lograron Entonces Los gobiernos En Europa Los países Están obedeciendo En todo Al Islam Ahora El llamado Para los amados Sahin Que están en Europa Que están aquí Con nosotros O que están allá ¿Cuál es el llamado? Sal de Europa No estoy loco No estoy loco Si quieren Tildarme loco Lo puedes hacer Pero ya Es decir Que esto No es para pánico Pero el Eterno Nos está mostrando Y eso es a lo que Yo quería llegar Por eso puse Estos marcadores Ya pasó una luna roja 2014 Pesaj Sukkot 2014 Otra luna roja Tercera luna Roja Acabamos de pasarla Pesaj Y viene Y viene la última Luna roja Y de esta Hacia esta Son seis meses Que nos quedan Y después Que el Eterno Tenga Rajamín De todos Porque si Vamos al libro De Joel Vamos para allá Por favor Vamos al libro De Joel Amados Y si sabemos Leer bien Entonces vamos A entender Más cosas Y esto es También para ti Que estás En los Estados Unidos En Joel 2 ¿Cómo tuvo esta visión Este profeta? No cabe duda Que Ruajacodis Estaba con los profetas Aleluya Ahora Lo dije Fuera del aire Pero lo voy a decir Ahorita Que no tengamos Que lamentar La pérdida De ninguna vida De nuestros amados Ni de viejecitos Ni de adultos Ni de mujeres Ni de hombres Ni de niños Ni de nada Dice Joel 2.28 Después de esto Derramaré de mi Ruaj Sobre toda carne ¿Por qué? Porque ya está Despertando la casa De Israel Sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros ancianos Soñarán sueños Y vuestros jóvenes Se verán visiones Y también Sobre los siervos Y sobre las siervas Derramaré de mi Ruaj Acodes En aquellos días Aleluya Y daré prodigios En los Shamaim Y en la tierra Sangre y fuego Y columnas de humo El sol Se convertirá En tinieblas Y la luna En sangre Antes Que venga El día grande Y espantoso De Yahweh Y todo aquel Que invocar El nombre de Yahweh De Yahweh Será salvo ¿Ya te diste cuenta Que es lo grave Que la gente Está haciendo Ya no menciones Yahweh Nada más menciona Yahweh No amados Lógico que no hay Que utilizar el nombre Para cualquier cosa Y todo aquel Que invocar el nombre De Yahweh Será salvo Porque en el monte De Sion En Jerusalén Habrá salvación Como ha dicho Yahweh Y entra el remalente Al cual Él habrá llamado Ahora Se va a repetir La historia El que organizó Todo el holocausto Ni siquiera Fue Hitler Fue un árabe Un musulmán Y vamos a proyectar Películas Después de ello Se confabuló Con Hitler Le puso La idea A Hitler Y dijo Hitler Pues no está Mala idea Él le habló Al papa Pío XII No está Mala idea A matar judíos Y no solamente Yehudim Pero el que organizó Todo fue un árabe Lo vamos a Lo vamos a ver Después No fue Hitler Que Hitler Fue un demonio Claro que sí Y Himmler Que era uno De los ayudantes De este Pero aquí Está diciendo No está diciendo Cuatro lunas Pero está diciendo Que la luna Se va a convertir En sangre Pero si nos está Dando señales Y vimos la señal Esta tremenda Como no las dos Anteriores Se está poniendo Más intensa Es que así Va a ir la intensidad No estoy Loco Amados Preciosos No estoy Loco Ahora La idea Es que tú Cuando pase Esta cuarta Esta cuarta luna Que será En Sukkot Digas Bueno Pues yo me quedo acá No pasa nada Seguiré con mi trabajo Mi casa Mis Amados Por favor Despertemos Despierta Despierta Por eso Por eso inicie Que en la licencia De manejo En la credencial De lector En muchos En las tarjetas De crédito En el teléfono Está el chip Y entonces Ellos saben Donde estamos Sin necesidad Que tengamos El chip Y no lo vamos A tener En la carne Y entonces ¿Cómo vamos A hacerle? Fíjense muy bien El eterno Y ese gado Todo espíritu Del diablo En el nombre De Yahshua Amashé Y los seguidores ¿Cómo le vamos A hacer? Tú vas a decir ¿Qué es lo primero Que piden Cuando hay un huracán Y eso? Mantenga sus documentos En una bolsa ¿Sí? ¿Sí? Pues hasta La bolsita esa Va a tener Que desaparecer Y solamente Confiar En Yahweh Si entendiste El mensaje Espero que Si haya sido así Aleluya Omen Porque si no Aunque no Lo tengamos En la frente O en la mano Que no lo vamos A tener Yahshua Meshua Reprenda eso De todas maneras Localizables Amados Vámonos Preparando No por eso Se te vaya El gozo De la fiesta La fiesta Todavía no termina Hay rayo De sol Todavía Ahora vamos A hacer un repaso De la fiesta Si inició El mes El mes Y contamos 14 días Para Pesaj ¿Fue así? Bueno Tomamos Pesaj Y empezamos Hamatsa Pero Vivimos un año Va a la lunacia Más de vida Ahora Crecimos No contestemos Estamos mejor ¿Qué metas cumplimos? ¿Y cuáles no? ¿Cometimos torpezas? ¿O pecados? ¿Trasgredimos Torah? Con todo esto Que yo acabo de explicar Santidad total No podemos Pensar En pecado Ni en pasiones Desordenadas Ni en concupiscencias Ni en nada Nada Vamos a hacer El firme propósito De no pecar Tenemos que hacerlo Tenemos que hacer Ese propósito Quien haya ofendido A la vaca Entonces Ya Te arrepentiste Antes de tomar De Pesaj Ahora Vámonos en vida Total En Kedusha Les voy a explicar Algunas experiencias Que pasaron Algunos amados Sahin Aquí en la fiesta Y ellos Tampoco están locos Una Ajot Me dijo Que cuando estábamos En la exaltación De repente Ella empezó A ver mucha neblina Neblina Y dijo ¿Qué no habrá Aquí hielo seco? O sea Ella pensó En un momento dado Que estábamos lanzando Hielo seco Y ella Es una mujer Kedush Y es muy seria La hermana Muy Kedush Y le dije No Ajot Ciertamente Vistes bien La Shejina De Yahweh Está acá Hubo sanidades Ahora Otro buen Ac pasó A comentarme Tuve un sueño Soñó Que en los cerros Estaba mucha gente Así recostada Porque la estaban Circuncidando Ya sin anestesia Eso va a suceder Eso va a suceder Cuando vengan Los últimos tiempos Y la gente Entre al pacto Hasta el final Eso va a suceder Y grandes fiebres Y etcétera Eso va a suceder Porque no va a haber Medicamento ya No va a haber anestesia Va a ser como Lo hizo Abraham Estos sueños Que están recibiendo Los hermanos Son proféticos Ahora iniciamos Con lavarle los pies A los hermanos Y que no se nos olvide A los que lavamos Los pies aquí y allá Ni a los que recibieron El lavado de pies Ser humildes Todos No dejarnos Contaminar por el pecado Ahora Voy a reflexionar Algo final Muchos Han tomado De Pesaj Han guardado Hamadza Y han tenido Un auténtico Teshuvah Y yo los bendigo Hubo amados Sahín Que no pudieron Venir a la fiesta Y que se han mantenido En Kedushah Otros tantos Su comportamiento Todavía deja Mucho que desear De allá Y de acá Entonces Hacer un genuino Arrepentimiento O yo espero Que hayan hecho Un genuino arrepentimiento Antes de tomar De Pesaj Ahora Se han hecho Muchas explicaciones De varias cosas Ahorita lo que hagamos Es explicar del Islam De Europa De la Luna Rojas Que va a pasar Etcétera FEMA ya tiene preparado Todos los campos En concentración Ya en Estados Unidos Ya eso ya Todo ya se ministró No dejes de pasar Los temas así Que te entre por acá Y te salga por acá Y pienses que a ti No te va a tocar Si no actúas Antes Fíjense Fíjense muy bien Los últimos países En ser Islamizados Para que se entienda Va a ser de México Hacia abajo Escuchaste Y esos son planes Y esos son planes Que tienen ellos A ellos les interesa Europa A ellos les interesa Estados Unidos No van a entrar A China No Después hablaremos De eso Y el por qué O a Japón Que también Ya están haciendo Ciertas cosas Pero Les interesa Europa Y Estados Unidos Ahora Aquí hay cierta Infiltración Pero no Todavía no No hay oportunidad Amado Sahin Perdón que vuelva yo A recalcar sobre lo mismo ¿De acuerdo? Sí Ahora Los primeros O sea Los Sahin Que hicieron Un auténtico Teshuvah Ellos Ya entendieron Lo que es Vivir así Como pan Matzo Pan sin levadura Mantente así Y entonces Tú vas a ser usado Por el Rojacodes Mantente así Vamos a mantenernos Así amados No vamos a pecar De mi parte Yo no voy a pecar No tengo ningún interés En pecar No me interesa pecar Me interesa agradar A la vaca 2 A ti también Aleluya Ahora Tú que tomaste de Pesaj Que te guardaste Persevera Es un Es un mensaje De Yahshua Hamashiach El que persevere El que persevere El que persevere Mantente en la línea Mantente en Yahweh No te vayas a desviar Por eso se está dando Toda esta verdadera doctrina Guarda lo que tienes Que ninguno robe Tú Que ninguno robe Tú No vayas a echar A la borda Todo esto Hubo hermanos Que tardaron con nosotros Muchos años Y después Por creerle a alguien Que decía No digas Yahweh Díjajem Se fueron con ellos No por favor No vale la pena Pecar Si tú pecas Siete espíritus Volverían Y serían Peores Dice Yahshua En Matiyahu 12 Entonces Si con un solo demonio Viste como te fue en la vida Para que quieres siete De acuerdo Ahora En esta congregación Mientras el eterno Me preste la vida Yo te voy a seguir exhortando Te guste O no te guste Pero te tiene que gustar La exhortación Nos vamos a seguir animando Unos a otros Nos vamos a apoyar ¿Se escuchó? Unos a otros Por eso pusimos Esos letreros Que casi nadie lee El amor entre los mexijines Es importante Para sobrevivir En este mundo hostil A ver Repítanlo por favor Amén Ahora Esta frase Que voy a decir Va para todos Hubo muchas familias Que vinieron de lejos O personas En singular O sea Uno O dos Y que decían Cuando ya estaban aquí En la congregación Ven que no es fácil Lo que se ministra acá Es muy diferente Vernos desde internet Que estar acá Mucho muy diferente Es otra cosa Porque allá dicen Es mi roe El roe palacios ¿Y qué haces en la semana? No te veo Lógico No te veo Yo te bendigo Si te portas bien Qué bueno Es tu obligación Pero es mi roe Pero que sea yo tu roe Acá en Tehuacán Acá es otra cosa Entonces piénselo Muy bien Los que se van a venir Para acá Eso es para todos Nadie se sienta ofendido Por favor Aleluya Aquí tenemos Un pueblecito cerca Hacen unos jarritos No sé si sepan Qué es Nada más los miras Y se quiebran Como jarritos De amozoco ¿Verdad? Así dice Entonces por favor Nada de eso Pero esta frase Yo la oí Muchas veces ¿Se la decían A los amados Sahina De acá Que son Kadoshim O me lo decían a mí Me decían Roe Esperábamos No habernos No arrepentirnos De habernos venido De tan lejos Para estar acá Sabes Esa oración Es la del fariseo Yo soy muy bueno Y este es un pecador Aquí hay Kadoshim Preciosos Aquí hay Kadoshot En el eterno Que se han guardado Y yo bendigo La preciosa Quejila local En el hombre grande De Yashu HaMashiach Que hemos tenido Problemas y todo Dime qué familia No tiene problemas Pero es muy diferente Vernos en internet Que estar acá Se te va a llamar Atención por tu vestimenta Por esto Por el otro Por aquí Por allá Espero no haberme Arrepentido No, pues se arrepintió Porque se le está exhortando Y se tuvieron que ir Ni siquiera Fueron expulsados Mucha gente Se tuvo que ir Entonces Es como señalar Que todos Aquí somos pecadores Pero no Júntate con los Kadoshim Entonces Los que vayan a venir De una u otra forma El eterno No sigue dando dirección Cómo se va a manejar Yo les estoy pidiendo Mucha sabiduría Amados Para hacer bien las cosas Y no errar Pero de lo que sí Podemos estar seguros Es de que si el eterno Quiere guardar este lugar Va a exigir santidad Extrema 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 Ahora Si nos está Administrando el Ruaj HaKodis Y sí Ciertamente es el mismo Ruaj El Ruaj HaKodis Que nos está administrando Valga la redundancia Entonces Guardaremos mejor el Shabbat Guardaremos mejor la vestimenta Guardaremos mejor las fiestas Guardaremos la santidad total De acuerdo Nos vamos a esforzar Vamos a vivir como verdaderos panes Sin levadura Estamos a unos minutos De entregar la fiesta de Hamatsa No podemos entregarla así Ya acabamos la fiesta Ya nos vamos Adiós Adiós Shalom No se puede hacer eso Debemos de comprometernos A vivir como pan Sin levadura Aleluya Ahora Recalco y abre bien los oídos Y los ojos A pesar de lo que venga No desmayes No vayas a perder el gozo No te vayas a desviar Se te va a seguir ministrando Y tú sigue ministrando a otros Y vamos a ministrarnos aún más fuerte Vamos a ministrar Todos aquí y allá Por todos los medios Por todos los medios Por todos los medios ¿Sí se escuchó? Tienen los recursos Inviértelos en televisión Inviértelos en radio Inviértelos O sea en radio secular Anunciando que se conectan A la radio Lógico Eso no lo van a permitir Pero a la página sí Vamos a seguir exaltando Su nombre Con todo nuestro corazón Pero más fuerte todavía La vida Ya no será igual Grábatelo Se pondrá la cuarta luna roja Y estás pensando ¿Cuántas cosas vas a vender El año que entra? Por favor Piensa en todo lo que viene ¡Aleluya! No le estoy bajando La moral a nadie Yo voy a seguir trabajando Hasta el final Como médico Y como Roe Se va a desencadenar Y yo lo había mencionado Se va a desencadenar Lo último de la humanidad Tarde que temprano Pero más temprano Que tarde Se desatará La tercera guerra mundial Que está profetizada Va a venir un desenlace Entonces tú te tienes Que mantener firme No vayas a desmayar Con más ahínco Con más fuerza Con más entrega Matzo 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 No siguiendo Las concupiscencias Nada Eso teniéndola ya Bien apagada Ni siquiera tiene que existir Yahshua dijo En el mundo Tendréis aflicción Pero ánimo Yo he vencido al Cielo venció Y nosotros estamos en él Bendito es él Nosotros también Ahora Dice la Tanaj Que nada nos puede separar Del amor Del Ojim Pero si El pecado Eso si separa Al hombre Totalmente Por eso tenía que hacer Korban Karof O sea Acercarse Acercarse Entonces Todos los días Vas a orar Si Unge tu cabeza Con aceite Dice el Eterno Cuando ayunes No pongas No pongamos cara De hipócritas Entonces tenemos que ser Matzo 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 Si no nos volviéramos A ver Amado Sahin Porque ahorita hubo Un encuentro de sentimientos Allá dentro En la oficina De muchos hermanos Que ya parten mañana Y estaban llorando Es un encuentro De sentimientos Porque ya A lo mejor No nos volvemos a ver Acá Pero no sabemos Si nos vamos a volver A ver acá O en Yehushalayim Pero que nos volvamos a ver Y la única manera De saberlo Es mantenerse En Kedushá Gracias al Eterno Yashua Nos volveremos a ver Ahora Que no sea una emoción La fiesta Todavía no termino Que no sea una emoción La fiesta Nada más No Sino vivir Como Matzo Vas a recordar Como danzaste Pero sobre todo Lo que aprendiste Y aplícalo Vas a mantener El recuerdo De la fiesta No por un recuerdo Y que bueno Que haya recuerdos Y borreguitos Etcétera Que se regalan Eso es importante Pero no es lo principal Lo principal Es que te lleves Las enseñanzas De Yehashu HaMashiach Vamos a trabajar Aún más fuerte ¿De acuerdo? Tú ya conoces Torah Tú que ya eres salvo Vamos a unirnos más Y llevar a Torah Por todo el mundo Para cabo Del Eterno No queremos ser famosos Y concluyo El Eterno Nos va a pedir cuentas De los dones Y de los talentos Que recibimos Haz un compromiso Por no fallarle Al Eterno Cierra Tutaná Cierra en todo De Bakashan Eso Aleluya Hay mucha tarjeta Todavía en inglés Llévate muchas tarjetas En inglés Hay muchas tarjetas Todavía en inglés ¿De acuerdo? Abba a Kadosh Abba les he ministrado Tu palabra Y les he ministrado Abba a Kadosh Lo que tú nos estás Dando a entender Claramente A través de las lunas rojas Y de cómo el Islam Va tomando terreno En Europa Y en Estados Unidos Prácticamente ya total Que los hermanos Los ajim Abba Oramos por ellos Los bendecimos Pero que no piensen Que pueden tener Una vida Todavía de años Y años Y años Progresando Económicamente allá Que ellos van a tener Que tomar una decisión Guíanos Abba Enmudece cualquier espíritu Que no exalte tu nombre Solamente queremos Oír tu preciosa voz Y lo que ahora Lo decimos Aparentemente En Shalom O en Shalom Abba Lo seguiremos Haciendo en Shalom Pero tal vez ya En persecución Bendice este bello rebaño Y guárdalo de todo mal Abba Se tocará el shofar Para hacer llamar La casa de Judá Y la casa de Israel Y Abba Por favor Acepta El toque del shofar Abba Para guardar A tu pueblo Porque dice Ensequiel 33 Que si viniendo el mal El adontoquea No tocará el shofar Y la gente No se apercibiera Tú reclamarás La sangre De aquel que fue inocente Por no tocar el shofar El adontoquea Por no avisar nosotros Como tus hijos Abba Kadosh No queremos oír eso Para nosotros Seguiremos exaltando Tu bendito nombre Tu bendito nombre